9 de mayo de 1942 inició la conferencia sionista extraordinaria en el Hotel Baltimore en Nueva York. La Segunda Guerra Mundial previno la reunión del Congreso Sionista en 1941, entonces en su lugar fue planeada una reunión para mayo de 1942 en el Hotel Baltimore en Nueva York, bajo los auspicios del Comité de Emergencia Estadounidense para Asuntos Sionistas y su presidente, el rabino Stephen S. Weiss. Aproximadamente 600 delegados de Palestina y 17 países más participaron en la reunión. Inaugurando la conferencia, Shamin Weissman, presidente de la agencia judía, exhortó a la asistencia de Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos para facilitar el proyecto de la patria nacional judía en Palestina. Promoviendo las políticas previas de Ben Gurion, los participantes de la conferencia adoptaron la resolución pidiendo que la agencia judía esté a cargo de la inmigración judía a Palestina y que la inmigración no sea inhibida. La resolución buscó combatir la terrible situación por la cual pasaban los judíos europeos que había empeorado a causa de las restricciones a la inmigración judía por parte de los británicos en Palestina, tomando la postura de los países árabes para parar el crecimiento del hogar nacional judío. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como arroba Hoy en la Historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Filos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel